¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que echéis para este un excelente fin de semana. Tengo buenas noticias. A partir del día de hoy, todos los clips serán de Counter Strike 2. Así que ¡vamos al lío! Empezamos con el primer clip que dice un One Way en Overpass. ¿Qué haces en One Ways? Con los nuevos humos. Es la primera vez que veo algo similar. Vamos a ver. ¡Hostias! Claro, cuando disparas pueden saber más o menos... ¡Os ha hecho un colateral! Pero penduda barbaridad. Ojalá vayan saliendo más y os lo mostraré, ¿vale? Vamos a ver ahora el primer Ace en Counter Strike 2 de este jugador. Que lo desconozco, la verdad. Parece ruso. Mata al primero. Mata al segundo tranquilísimamente con esta WP Dualist. Planta. No scope para matar al tercero. Quisco para matar al cuarto. Hace un fake defuse. Y no sé si ha funcionado mucho porque al dropear el arma... ...sabe 100% que no está defusando. Pero vamos a ver cómo la gestiona. Lanza el humo. Rebotado para esta vez sí defusar. Y ahora sale el enemigo de Cueva y consigue reventarle. Muy, muy buen Clash. Cueva a истории de México. Ya plus no. Y ahora sale el enemigo de Cueva. Y ahora sale el enemigo de Cueva. La caja del enemigo de Cueva encuentra el enemigo... ...y ahora sale el enemigo de Cueva. Además, Adel Ven cámara seo достó muy común. O fait día otro한테 cedr los especialistas muñanOS. ¡Tuna de Freebear! ¡Qué alegría ver a la Old School en Counter Strike 2! Esa granada debería matarle No, no es así Matar primero, sabe que tiene uno en tocones Matar segundo Recarga Le están rusheando bastante gordo Matar tercero Transfer para matar al cuarto Y Freebear es dueño Y señor de banana ¡Wow! ¡Stiwi ha vuelto para salvar El competitivo de NA! ¡Pero Stiwi, compañero! Volverá a Counter Strike, chicos y chicas Como sabéis, estaba Intentando entrar en Valorant Y que yo sepa Ahora están en periodo de prueba para el año que viene Si no entra en Valorant Volverá a Counter sin lugar a dudas En Counter Strike 2 creo que las cosas van a ir muy bien Y habrá mucho más equipo De hecho, TSM ha vuelto, ¿no? Si no recuerdo mal Y bueno, aquí tenemos a Flusa Reventando con esta USP El señor Vax Que como sabéis ya está retirado Pero el pibe Mete hostias como panes Menuda barbaridad De Ace Acaba de hacer con la USP Y ahora vamos a un Ace con la Nova Primera vez que veo algo así en Counter Strike 2 Hasta primero, segundo, tercero, cuarto La escopeta Que me parece que es overpower de cojones No sé si habéis dotado lo mismo en Counter 2 Es la XM La automática Si no la habéis probado Hacerlo Porque yo he visto barbaridades El disparo más loco que daré nunca Vale, Rambos Ok Le ha salido bastante mal ¿Cómo? Se ha cargado al Dandamio Vamos a verlo repetido de nuevo ¿What? O sea, yo pensaba Que iba a ser cualquier cosa Menos esto El siguiente clip dice Nunca había visto algo así Vamos a ver qué le pasa Vale, veo un NCT Le estaba haiteando ¡Oh! ¿Cuatro granadas este? Oye Esta jugada la podéis hacer con vuestros amigos Y es una puta locura ¿Qué dices? Bueno, vamos a ver ahora Otro ahí rapidito a USP Pero ¡guau, eh! Bueno, mata dos Tiene uno en side Mata al tercero Entra otro No pasa nada Puede recargar Mata al cuarto Y tan solo le queda el último Muy, muy buen ace Y último clip Antes de pasar a la segunda sección El aire más rápido de la historia Counter 2 Pues vamos a verlo ¿Cuánto decís que tarda? ¿Un segundo o dos segundos? Vale, tira granada ¿Cómo? No necesito verlo todo Se acaba de hacer Una triple granada Y un colateral Esto, esto, esto es un Neysen En una décima de segundo Esto es una barbaridad En fin Vamos a la segunda sección Vamos a los feis Un momento gracioso Primera sección espectacular Robbs odia las sombras Va a disparar las sombras, ¿no? Ahí lo tenemos, tío Ahí lo tenemos Es que baitean muchísimo Bienvenido a la beta de Counter 2 Eh... Aquí lo que estamos viendo Es un hacker En toda regla No hay anti-hack En teoría en la beta Cuando salga el juego Oficialmente No os preocupéis Que habrá un sistema ¿Vale? Espero que funcione bien Eh... La bomba se ha quedado Como stack Como bloqueada Vamos a ver No la puede sacar de ahí Están arreglando este tipo de fallos ¿Vale? Si vosotros tenéis un fallo similar Enviadlo al correo Que ponen ellos en Twitter ¿Vale? Y están haciendo Cuando estoy grabando este vídeo A día sábado Fijaros Eh... Llevan 4 updates seguidos Es una barbaridad Como se lo están currando últimamente Por esto no utilizo Eh... Las granadas Eh... Vale Primer molotov Bueno, o sea Yo creo que el primer molotov O sea Si quería ir a la derecha Estaba bien Eso no está bien Supuestamente iba la bomba Vale Granada Y... No, 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 no Esa... Esa última Sí que no Esa es salvable Y último clip Antes de acabar el vídeo Del día de hoy ¿Te ha pasado alguna vez Esto en Counter 2? Vamos a ver Lanzarla A ver Molotov ¡Ay! ¡Lo mata! Bueno, esto de fail Esto no es fail Esto es espectacular En fin, chicos y chicas Ha sido un vídeo brutal Espero de corazón Que os esté gustando El nuevo contenido Y si es así Reven de botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, chao!